Estamos en un año de elecciones y quiero mencionarles lo siguiente. Evangélicos y evangélicas de Bolivia, a la hora de votar no se olviden que Evo Morales se fue contra el pueblo de Dios. No se olviden. Señor Morales, usted está perdiendo votos en medio del pueblo que ama a Dios porque preferirán votar por lo que la Villa manda y no por lo que usted dice. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.